Buenos días a todos y todas. Bienvenidas a esta fíldora de Atención Temprana. Como sabéis, este espacio pretende ser un sitio donde poder compartir y generar conocimiento interesante para profesionales y familias del ámbito de la atención temprana. Así que muchísimas gracias por sumaros hoy. Hoy tenemos la suerte de poder compartir con los autores de la guía de intervención logopédica en atención temprana centrada de la familia los contenidos de este documento que ahora ellos podrán contarnos en mayor profundidad y creemos que son de gran interés. Así que agradeceros a todos que estéis aquí. Los autores de esta guía que son Claudia Tatán y Escorcia. Ella es profesora en la Universidad Católica de Valencia de San de Mártir y además pertenece al campus Capacitas. También estará hoy con nosotros Lidia Rodríguez García, que es profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla de la Mancha y también con Francisco Alberto García Sánchez, que es catedrático de Biopatología de la Discapacidad y Necesidad de la Atención Temprana de la Universidad de Murcia. Así que sin más, para no quitarles mucho mucho rato a ellos, muchísimas gracias por haberos animado y por el área que habéis creado. Gracias. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días a todas las personas participantes que van subiendo en la sala. Gracias, Inés, por la invitación y por la presentación. Y nos gustaría empezar agradeciendo a plena inclusión, por supuesto, su oportunidad de presentar aquí nuestro libro. Avanzaros que nos vemos en la feria del libro en el 27 de mayo, que estaremos en la editorial de síntesis. Puede ser un encuentro presencial bonito y esperado. Agradecer a todas las personas que nos han permitido de tantas maneras llegar hoy hasta aquí y daros la bienvenida a una sesión de encuentro y agradecimiento. Y también hemos crecido en la familia y continuamos generando encuentros y oportunidades para hacer familia. Esta fue la presentación de la obra por parte de la editorial de síntesis en la que muchos de vosotros también nos acompañasteis. Y, por supuesto, esta será una oportunidad para generar familia. La colaboración ocurre cuando dos o más personas de diferentes entornos con habilidades complementarias interactúan para crear una comprensión compartida que ninguna tenía previamente o a la que ninguna podría haber llegado por sí misma. Es la definición de colaboración de la OMS. Y presentando la estructura de la sesión de hoy, doy la palabra a Francisco Alberto García de Francia para que contestarice la obra. Luego volveré yo para la lectura de unas palabras prestadas y finalizará Claudia comentando la estructura del libro y también un baile propuesto y daremos la palabra a las personas que nos acompañáis para poder realizar una interacción más dinámica. Adelante, Francisco Alberto. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, por agradecer a Plena Inclusión la oportunidad que nos brinda con este acto para presentar nuestro libro y compartir con todos la ilusión que nos genera el haber terminado y publicado este trabajo. Como todos seguramente saben, en la aún breve historia que tenemos de la atención temprana en España, pues hemos vivido un primer hito importante en el año 2000 con la publicación del libro blanco de la atención temprana. Su publicación contribuyó significativamente, muy significativamente, a generar nuevos recursos en zonas que eran muy precarias en estos recursos y fomentar cambios en los que ya existían, ya que muchos de ellos pues trabajaban con un modelo ya no clínico, sino meramente rehabilitador, sin contar para nada con la familia y casi sin creer siquiera en las posibilidades de desarrollo del niño. En aquellos años, para los que estuvimos directamente implicados, pues era muy ilusionante ver cómo la atención temprana evolucionaba para mejor y con los años se creaban esos nuevos recursos y los profesionales pues iban un poco adaptándose a una intervención que cuanto menos pues empezaba a ser amigable con la familia. Y en ese cambio, Plena Inclusión, FEAP por aquel entonces, tuvo un papel importante completando el impulso del libro blanco con la publicación en 2001 de sus manuales de buenas prácticas entre los que había uno dedicado a atención temprana y otro a la familia. Con su sensibilidad especial plena, ya entendió que debía resaltar la importancia de implicar y considerar a la familia. Aunque la idea estaba en el libro blanco, la verdad es que ya se veía la necesidad de ir algo más allá de lo que allí se planteaba. Y han pasado 23 años y ahora pues estamos viviendo otro momento histórico. Ahora mismo cada vez son más las comunidades autónomas y los equipos de profesionales que van cambiando unos los marcos legales, otros la organización del centro y los procedimientos de actuación, todo para permitir que los profesionales puedan ir acercándose a los requerimientos de un paradigma de intervención centrado en la familia y desarrollado en los entornos naturales del menor. Y aunque, y bueno, y también en este nuevo cambio, pues hay que decir, un cambio sustancial, hay que decir que Plena Inclusión de nuevo ha asumido su responsabilidad y un protagonismo importante al declarar abiertamente su proyecto de la atención temprana que queremos, centrada en la familia y desarrollada en los entornos naturales. Y es aquí, en este momento histórico donde surge también este libro. Es un momento tan ilusionante o más quizás que el ya vivido, un nuevo momento de cambio, de calidad en la atención temprana. Y conscientes de ese momento histórico hemos escrito esta obra con la ilusión renovada de poder servir de ayuda, de apoyo a los profesionales que quieren hacer ese cambio en la forma de apoyar a las familias por el bien de los niños que nos preocupan. Desde que empezamos a tener en cuenta a la familia en la atención temprana, los profesionales siempre han querido su implicación a sabiendas de que era no ya solo necesaria, sino imprescindible para poder conseguir más cosas con el niño y sobre todo cosas que realmente les sirvieran en su día a día y que contribuyeran a la mejora de su calidad de vida familiar. El problema no estaba, por tanto, en convencer a los profesionales que ya querían la implicación en la familia, sino en encontrar el cómo hacerlo, el cómo implicar a la familia. Ahora tenemos muy claro que si queremos la implicación de la familia, si queremos que los cuidadores principales del menor desarrollen las habilidades y competencias que necesitan para que su hijo, con necesidades de atención temprana, pueda aprovechar esas oportunidades de aprendizaje que su entorno le ofrece, como profesionales debemos centrarnos precisamente en esa tarea y hacerlo teniendo claro que a quien como profesionales de temprana debemos ayudar a crecer en esas habilidades es a ese adulto, cuidador principal del niño, ya que es él el que ayudará y promocionará realmente el desarrollo del niño en su entorno y con los suyos, para que aprenda lo que tenga que aprender o pueda aprender como lo aprende cualquier otro niño de manera realmente inclusiva. En los últimos años, los contactos que hemos venido realizando con profesionales de otros países y la propia evidencia científica acumulada en las últimas dos décadas en todo el mundo, nos ha hecho entender que no es sólo cuestión de querer que la familia se implique, ni de decirle lo que tiene que hacer. La familia necesita que les acompañemos en un proceso de capacitación y de crecimiento personal, un proceso que le permita desarrollar sus propias habilidades, respetando su estilo educativo, ayudándoles a encontrar el mejor ajuste de las estrategias que ellos quieren utilizar para potenciar el desarrollo de su hijo. Y esto implica, ahora lo hemos entendido, lo hemos entendido mejor y bien, que el profesional debe dejar de hacer determinadas cosas para dejar hacer a la familia y que el profesional le debe ayudar a hacer y a ganar confianza para que haga, siempre creyendo sinceramente en ellas y en sus capacidades y posibilidades. Y eso sí, dejándoles siempre claro que siempre contarán con el apoyo efectivo por parte de su profesional de atención temprana. Y es ahí donde esperamos que esta guía que hoy presentamos de intervención ayude al profesional, a todos los profesionales, a encontrar la manera de ser ese apoyo efectivo para el cuidado principal con el que está trabajando. El libro que hoy presentamos, como su nombre indica, no es un manual de atención temprana donde el profesional pueda encontrar diversos capítulos más o menos interesantes sobre temas relacionados con la disciplina. Se trata, como el título indica, de una guía de intervención, pero no para buscar en ella recetas de lo que hay que hacer en cada caso, sino para encontrar todo lo que implica un cambio paradigmático tan importante en la forma de entender y de hacer la intervención, como es pasar de implementar una intervención centrada en la familia y desarrollada en el entorno natural del menor. Esperamos que los profesionales encontréis práctico y útil su contenido y con ello esperamos que esta guía sea un elemento más que contribuya a esa evolución y cambio de la atención temprana que estamos viviendo siempre por el bien de los niños y de sus familias. Lidia, si quieres continuar tú con alguna... o Claudia. Muchas gracias, Francisco Alberto. No sé si veis, voy a compartir la pantalla. No sé si podéis verla. Sí. Bueno, por mi parte, gracias por enmarcar y contextualizar, Francisco Alberto. Por mi parte, agradecer a la editorial Síntesis que en su momento decidiera incluir esta guía de intervención en una colección que se llama guías de intervención logopédica, pero que trasciende realmente una guía de intervención logopédica, porque por primera vez hemos podido añadir en el título Atención Temprana Centrada en la Familia, cosa que estamos muy contentos de que hayamos podido publicarlo así, y presentar algunas de... no están todas, una colección de 37 libros en las que el número 37 es la última publicación. Es un libro que nace con la idea de contribuir al bienestar de las familias, con una mirada, como decía Brunner, fertilizadora. Mirar a las familias en cuanto a lo que son capaces de hacer y como expertas de sus hijos y de sus hijas. No todas las familias tienen la oportunidad de que se les digan cosas positivas, cosas fertilizantes sobre sus hijos o sobre ellas mismas, y este libro intenta ofrecer recursos para que esto sea posible. Me gustaría tomar unas palabras prestadas. La primera es el cuidado, con una frase de Martino. No existimos si no es gracias al cuidado de los demás. Y continúo con las palabras prestadas del propio doctor Martino. Si a un recién nacido sano no le secamos ni calentamos, se muere. Y se muere estando sano. Su única enfermedad es que pertenece a la categoría de ser humano. La fragilidad es la condición inherente al ser humano. Ser frágil es lo que nos hace ser humanos. Esta fragilidad nos hace dependientes no solo en situación de enfermedad, sino incluso en situación de salud. Qué suerte, dice Martino, qué suerte tenemos de ser frágiles, porque esto hace que nos busquemos, que nos necesitemos y que nos cuidemos. La atención temprana, habla ahora con palabras propias, es la disciplina del cuidado, la profesión que reconoce la fragilidad del otro, la respeta, no la juzga, la integra, la agradece y es capaz de escucharla. Las profesionales y profesionales de atención temprana principalmente escuchamos la fragilidad del otro y también su fortaleza y nos ponemos al servicio de su bienestar. En concreto, los profesionales de la logopedia proporcionamos los apoyos, no solo las logoperas, que nos sean demandados para que cada persona de 0 a 100 años, cada familia y cada colectivo pueda mejorar su calidad de vida, su calidad de comunicación, por tanto, su calidad de vida. Y todos los profesionales garantizamos o deberíamos que cada persona pueda ejercer su derecho legítimo a comunicar, como recoge el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, que llovió ya. Facilitar a las personas su derecho a comunicar es el mayor acto de derechos humanos que podemos llevar a cabo y hasta ahora esperamos, confiamos y deseamos que sea ese recurso para poder conseguirlo. Claudia va a comentar ahora la estructura del libro. Cuando quieras, Claudia. Buenas tardes. Pues, para comentar la estructura del libro, me gustaría recordar unas palabras que me dijo mi padre hace muchísimos años, cuando empezaba mi vida por estos lados. Mi padre me dijo, hija mía, ve, corre, vuela tras tus sueños y hazlo realidad. Que el amor, la fuerza y la constancia sean tus compañeros de viaje hasta nuestro punto de encuentro. Estas palabras han marcado mucho mi vida, ¿no? Detrás de ello hay un proceso de crecimiento, de trabajo y de esfuerzo personal. Pero este camino no se hace solo. Y hoy estamos aquí compartiendo un sueño. Un sueño que tenemos y es el pensar en que la atención temprana puede ser una atención temprana diferente, ¿no? Y que podemos cambiar esa mirada que tenemos de la atención temprana. Y para eso, pues, nos tenemos que apoyar los unos en los otros, ¿no? Tenemos que buscar esos apoyos formales, informales, intermedios. Eso suena, ¿no? Son cosas que van a aparecer en nuestro libro. Antes nos decía Francisco Alberto que nosotros no queremos hacer una guía de recetas. Pero sí queremos mostrar un poco el camino. Habrá mucha gente que cuando vea el libro diga, bueno, pero si esto ya lo conocemos. Esto es, sí, es de lo que siempre hemos hablado. Y están nuestras palabras, nuestra experiencia, nuestro recorrido, un poco impregnando la esencia de este libro. Si lo vais a encontrar, lo vais a ver, el libro está estructurado en una serie de capítulos, ¿vale? Que más o menos nos muestran cómo sería el recorrido de las personas que empiezan un trabajo desde unas prácticas centradas en la familia, ¿no? La primera parte, pues, encontramos un prólogo como en todas las, en todos los libros. Y en los dos primeros capítulos vamos a encontrar una conceptualización de la atención temprana, ¿no? Cómo entendemos esa atención temprana desde una mirada de las prácticas centradas en la familia. Y luego, evidentemente, también contextualizado en ese recorrido histórico que tenemos en España, ¿no? Que tenemos una disciplina muy joven que está creciendo, que se está haciendo todavía la historia, ¿no? Luego vamos a encontrar un tercer capítulo. Luego, en ese tercer capítulo va a venir incorporado, pues, cómo sería ese proceso de evaluación, ¿no? Cómo entendemos la evaluación, ¿no? Esa evaluación funcional, los elementos, los instrumentos que podemos utilizar y esa mirada que cambia, ¿no? Desde una evaluación por dominios, por áreas de desarrollo, a una mirada más global para entender el funcionamiento, no tanto del niño, sino también de todo el entorno de la familia. Luego tenemos un capítulo cuatro que va hacia las orientaciones de la intervención. Y aquí hacemos todo el recorrido, ¿no? Desde focos, ponemos ideas, centralizamos ideas acerca de lo que entendemos que tiene que hacer desde el momento cero que la familia llega a un servicio o contacta con un profesional y este profesional le explica qué es trabajar con la familia, ¿no? Aquí hablamos también de equipo transdisciplinar y vemos cómo podemos organizarnos para empezar este proceso de colaboración desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto cero que esta familia llega con nosotros. Y el capítulo cinco es cuando ya vamos a construir una relación con las familias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros como profesionales, no? Estas estrategias que desafortunadamente en la carrera nunca nos enseñaron, ¿vale? Porque vimos mucho contenido teórico, mucha conceptualización, pero esta parte no la teníamos muy clara, ¿no? Entonces, ¿sobre qué tenemos que profundizar? Aquí damos una pincelada, pero es más o menos para que cada una de las personas, de los lectores, diga, pues yo aquí tengo que profundizar y aquí me tengo que trabajar esta parte porque creemos que nos hace falta. Nosotros teníamos un sexto capítulo, ¿vale? Pero por motivos de espacio, la editorial decidió pasarlo a un contenido digital. Yo creo que este capítulo es oro, oro puro. Yo lo digo de verdad, ¿eh? Porque tenemos pues toda la serie de recursos, artículos, páginas web, webografía, pues que os pueden servir para ampliar y para profundizar en el aprendizaje de este contenido. Así que este libro lo empezamos a hacer antes de la pandemia. En pandemia tendría que haber salido, pero muchísimos otros problemas de salud y, bueno, 50.000 contratiempos hace que este libro se presente. Entonces, a lo mejor ahora diréis, uy, pero hay cosas nuevas, sí, hay cosas nuevas, pero esto es lo bueno, ¿no? Que damos el pie para que otras personas también puedan aportar y también se animen y creen materiales en español que nos hacen muchísima falta, porque el tema del inglés lo llamamos francamente mal, para poder acceder a toda esta información y hacer una práctica realmente centrada en la familia y basada en la evidencia. Hay una cosa que está en el libro que yo creo que nos centra acerca de lo que es la esencia del libro y me gustaría comentarlo con vosotros, ¿no? Nosotros queremos, retomando las palabras de Fialga, que es una autora quien habla acerca, hace un símil de que crear una asociación entre padres y profesionales es como aprender a bailar, ¿no? Bueno, nosotros hemos adaptado este escrito a que nos imaginemos esta situación. Vamos a ponernos en esta situación. Nosotros le decimos a una persona que tiene que ir a una academia de baile a bailar. Esa persona llega a esta academia por una necesidad impuesta. No pidió ir a bailar, ni siquiera sabe si quiere bailar. Allí la recibe un profesor que directamente la mete en una clase sin saber qué es lo que quiere, qué sabe, qué le gusta o por qué está allí. De repente siente una proximidad forzada, una intimidad inmediata que le resulta incómoda. Está expuesta, es vulnerable. A veces se siente culpable por no querer bailar y por no querer estar ahí. Al fin y al cabo, ella no pidió estar así. Esta persona se siente perdida, se siente desubicada y no tiene control sobre nada. ¿Qué diferente sería si esta misma persona fuera recibida por un profesor que se interesa por saber qué quiere, qué necesita, qué le gustaría aprender y sobre todo qué sabe hacer ya? Cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas y en dónde podría mejorar. Un profesor que sacará tiempo para llegar a conocer su vida, sus sueños, sus esperanzas, sus miedos, sus limitaciones y sus expectativas. Esto haría muchísimo más fácil comenzar su aprendizaje. Esto es solo un principio. Luego viene el baile de verdad, el aprendizaje primero torpe, arrítmico, inseguro y poco a poco más ágil, más seguro, más fluido. El profesor le toma de la mano y le enseña las bases del baile elegido en función de lo que esta persona quiere, de lo que esta persona sabe, de lo que esta persona espera. Aplicar su conocimiento y juntos, con cautela, con humildad, lo construye, lo hace. Puede hacerle una demostración en un momento determinado, le puede dar ejemplos, le guía, le hace reflexionar acerca de cómo mueve los pies, cómo mueve el resto del cuerpo, pero no es él quien baila. Es la propia persona quien decide cómo, cuándo y a qué ritmo hacerlo. Se hacen parejas de baile, colaboradores, en una tarea compleja de aprendizaje. A veces empiezan escuchando un ritmo diferente, una música diferente, pero luego encuentran aquellas que les unen. Lentamente acompasan sus pasos, marcan su ritmo y se dejan llevar por la música. Cuando ella se siente segura, cuando ve que lo hace bien, se aleja y baila sola. Decide quiénes serán sus compañeros de baile. Así es nuestra intervención y así es nuestra entrada como profesionales en la vida de una familia. No somos quienes bailamos. Ayudamos a encontrar el ritmo que mejor se acomoda a la forma de ser de una familia. A lo largo del libro trataremos el cómo crear asociaciones con la familia, qué habilidades se deben cultivar para trabajar con ellas y cuáles son las estrategias de acompañamiento que podemos utilizar para poder llegar a esto. Así que esperamos que vosotros, lectores, que seguramente vais a estar ahí, reconozcáis vuestra propia música. La encontréis y la compartáis junto a las familias y para que ellas encuentren también su melodía. Y así todos empecemos a bailar. Y esto es un poco la estructura del libro y lo que trae el libro. No sé si ahora creo que damos parte a Lidia, ¿no? Lidia, tienes el micro mutado. Bueno, en la vida puede entenderse, solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe irse mirando hacia adelante. Vamos a hacer un guiño con ese pasado y futuro. Teníamos con ese primer libro de la UNED, que teníamos la suerte de coordinar y de reunir a 26 profesionales y académicos. Llegó en muy poquito tiempo a las 5.400 lecturas. Vamos a ver qué pasa con este otro chiquitín, que es la guía, que es más práctica para todos y cada uno de los profesionales de atención temprana. Y no solo, yo creo que el reto está en la parte de educación ahora. Y eso solo la podemos conseguir con muchas de las personas que estáis aquí, que hemos estado mirando para ver quién forma parte de nuestra familia hoy aquí y ahora, de esta familia elegida. Y muchas de las personas que estáis aquí, estáis invitadas a hacer la segunda o la tercera parte de estos libros, porque sois excelentes profesionales que trabajáis con familias. Terminad con un proverbio, si queréis llegar antes caminad solos, si queréis llegar más lejos caminad juntos. Y una reflexión de Sara O'Leri que dice, ¿quién es mi familia? Las personas que quiero y que me quieren, con quien puedo sentirme bien conmigo misma. Defiendo un enfoque alternativo y subjetivo, que es dejar que las personas tomen sus propias decisiones sobre quién está en sus familias. Os invitamos y os agradecemos el estar aquí presentes, tanto nosotros como las familias que nos han dado origen con este guiño que hicimos para la presentación presencial la semana pasada. Y que sepáis que si hubiese estado presencial hubieseis tenido un regalito de un bombón. Así que, si podéis venir y si podéis viajar, os esperan unos bombones para seguir haciendo familia el sábado 27. Bueno, y además ahora, Lidia, yo estaba mirando estas fotos y yo digo, qué guapos estábamos, ¿no? Ahora estamos mejor. Pero bueno, intentamos buscar los modelitos que teníamos ahí. Francisco Alberto estuvo buscando, me consta, un jersey de la misma forma, pero no lo encontró. Y yo el tono del pantalón tampoco lo encontré, porque si no nos hubiéramos vestido igual, porque es la manera en la que estamos creciendo. Y ahora sí que nos gustaría, estoy leyendo en el chat vuestras palabras y la verdad es que veo mucha gente conocida y esto es un gusto, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos como amigos y estamos creciendo juntos, ¿no? Así que sí que sería interesante que se hagas preguntas, ¿no? Sí, si queréis os voy. Bueno, además de la enhorabuena y ha sido un lujo escucharnos, la metáfora del baile ha tenido mucho éxito, Claudia. O sea, que es muy bonita. Bueno, están felicitándonos, sí que por el apartado de preguntas y respuestas. Había una compañera que nos preguntaba si la guía recoge pautas concretas para familias de peques que tengan una doble discapacidad auditiva e intelectual y que si recoge informaciones en esa línea. A ver, yo creo que nosotros no vamos a hacer un enfoque por patologías. Nosotros hacemos un enfoque que sirve para todas las familias, ¿no? La manera en la que trabajamos con todas las familias, la manera en la que tenemos que ver a las familias, ¿no? Cada una con sus particularidades, cada una con sus necesidades, sus preocupaciones, sus fortalezas. Y yo creo que es una guía para todo el mundo, ¿no? De hecho, el título dice logopédico porque está en la colección de logopedia, pero está abierta para todos los profesionales. Del equipo, bien sean fisios, logopedias, terapeutas ocupacionales, estimuladores, psicólogos, pedagogos, está abierta. La silencia, Francisco Alberto, perdona. Perdón que no lo tenía puesto. Que yo apuntaría que efectivamente la guía lo que busca no es dar pautas para un tipo de niño u otro, sino en todo caso darte pautas como profesional para cómo ajustar las estrategias con cada familia y con cada niño particular. Pero al final muchas veces estas estrategias cuando estamos en el entorno natural no son diferentes en función de la patología, sino que son diferentes en función de cómo es la familia, de cómo es el niño y de cómo es el entorno. Y lo que vamos a intentar enseñar con la guía o facilitar con la guía es que el profesional sepa ajustar esas pautas, esas estrategias en cada caso en función de todas esas realidades diferentes que allí se va a encontrar. Totalmente de acuerdo y añadir además que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a participar en su familia y en el resto de la sociedad. Precisamente el libro pretende romper una concepción en la que patologizamos en lugar de ver esa mirada fertilizadora. Las familias con niños con discapacidad y con niños sin discapacidad tienen necesidades diferentes. Entonces no nos centramos en qué no es capaz de hacer un niño, sino qué es capaz de hacer con la familia para garantizar el derecho a la comunicación de ese niño con la ayuda profesional que intentamos ofrecer. Muchas gracias. Había también una compañera que por el chat, siguiendo un poco la metáfora del baile, preguntaba si la guía recoge alguna idea para cuando las familias no tienen tiempo para bailar o a lo mejor no están todavía preparadas para dar ese paso. Yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos con una familia que decimos que no están preparados, lo que nosotros recogemos en la guía es precisamente el tener el tiempo para ellas, para escucharles, para saber qué es lo que necesitan, ¿no? Porque muchas veces detrás de ese no estar preparada hay un juicio de valor por nuestra parte como profesionales. Tal vez es que no hemos encontrado la melodía. Yo estoy escuchando rock y ella quiere clásica. Entonces vamos a encontrar esa melodía y para eso tenemos que darles el tiempo y intentar conocerlas. ¿Qué hay detrás de una familia no quiere o una familia no puede? Es mi percepción como profesional acerca de lo que es la familia. ¿Qué hay detrás de un no puedo? A lo mejor hay una madre desbordada, una madre que no sabe qué hacer, no sabe para dónde tirar, o un padre que está perdido, que también no tiene saber por dónde va a coger. Entonces tenemos que darnos el tiempo de poder escucharles, de poder saber qué es lo que necesitan y ya está. No sé si mis compañeros quieren sumir algo más. Ya suscribimos. Yo creo que ha sido una respuesta muy clara, Claudia. También están preguntándonos si se puede adquirir por internet. Entiendo que si queréis dejar por el chat, he visto que está disponible en varias plataformas, en Amazon, en la Casa del Libro, pero para que vosotros podéis difundir el que consideréis más oportuno. Y también nos preguntaba Miguel Martínez si podríais dar un poquito más de información o ampliar de alguna medida las estrategias de las que hablabais. Él recoge los apartados 5.7.1 y 5.7.2, es súper concreto, de la guía, que entiendo que le he dado tiempo y todo a coger notas. O sea, que está muy, muy preparado. Entonces, bueno, si podíais comentar o ampliar de alguna manera, entiendo que en qué línea van esas estrategias, aunque yo creo que todo lo que habéis estado comentando en esta última parte esclarece bastante, ¿no? Vale. Vale. Es que estaba mirando. Miguel, me encanta porque sabes mejor el 5.7. Yo he tenido que coger el libro para mirar a ver cuál era el 5.7. Bien, aquí nosotros, como esto es una guía de intervención logopédica y que está pensada dentro de una colección, sí que lo que nos daban era un poco, nos pedían, ¿no? Un poco de qué orientación podríamos dar a una familia que tenía un niño con problemas de comunicación y lenguaje, ¿no? Centrándolo más en esa comunicación y lenguaje. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es tips acerca de cosas que en un momento determinado nos preguntan las familias, ¿no? Que por experiencia nos están preguntando a la familia, que nos dicen, oye, ¿qué hago yo si mi hijo no habla? O quiero que mi niño hable. Entonces, son ideas que podemos desarrollar para iniciar este proceso de trabajo para que las familias puedan desarrollar esa comunicación y ese lenguaje. Hay muchas de las cosas que están aquí, que están trabajadas con un compañero y que le hemos puesto en práctica. Y sobre todo hay una cosa muy interesante que me olvidé comentar desde el principio y es que a lo largo del capítulo nosotros desarrollamos el caso de Sergio, ¿vale? Sergio es un caso real. Silvia, yo creo que estarás por ahí y me estarás escuchando. Tenemos que darte las gracias porque Silvia es la madre de Sergio y Nacho, que son dos hermanos, que son dos hermanos gemelos. Y con ellos hemos aprendido mucho, hemos crecido juntos en el desarrollo de ver cómo Sergio y Nacho, de pasar de tener en principio un diagnóstico de autismo, ¿vale? Fueron progresando, fueron progresando. Uno de ellos ya no mantiene ningún tipo de, digamos, de etiqueta, ¿vale? Y otro pues va desarrollando, va desarrollando muy bien con algunas pequeñas particularidades, ¿no? Lo importante es que los dos están incluidos, los dos están trabajando, los dos han seguido su desarrollo y la familia de Silvia ha podido trabajar. Y no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino es por lo que Silvia y su familia y su entorno con el colegio, esa forma de colaboración, de trabajo transdisciplinar que postulamos en el libro se ha desarrollado, ¿no? Entonces es un poco el ejemplo que nosotros ponemos. Y muchas de estas estrategias pues fueron estrategias que en su momento se pusieron en práctica con Nacho y Sergio. No significa que lo hagamos nosotros como profesionales, pero sí que son cosas que a lo mejor tenemos que incidir en que practique y haga la familia. Creo que me he extendido, pero creo que era necesario puntualizar lo de la familia de Sergio, que es el caso que tenemos aquí. Muchas gracias. No sé si Francisco, Alberto o Lidia, ¿queréis añadir algo? Nada, impecable. Yo solamente decir que paralelamente estamos respondiendo preguntas puntuales Sí, no sé si sería interesante el enlace a Síntesis, a la editorial Síntesis. Les hemos dejado el enlace a toda la colección que habéis compartido, también a los documentos que tú has sido mencionando antes y ahora mismo les hemos dejado el enlace en general para todos los espacios o plataformas donde pueden acceder al documento como tal. Vale, yo he copiado la de Síntesis directamente a la editorial, no sé si lo he hecho bien. Se ve y aparece bien, o sea que seguro que sí. Vale, pues entonces ya está. Yo como parte del desarrollo sostenible intentaría evitar que en Amazon siga sufriendo y en situaciones de esclavitud tantas personas, entonces os anonaría a contactar con la editorial. Hay una cosa que tenemos que decirles. A ver, nosotros, yo no sé si la gente sabe que los autores de los libros no nos hacemos ricos con esto y que nosotros no estamos haciendo la presentación porque después de esto nos vayamos para Australia de vacaciones. Espero que contéis conmigo. Hombre, Inés, la idea era que nos fuéramos los cuatro y que la gente, o sea, con las 148 personas que están aquí, con esto nos vamos de vacaciones a Australia, seguro. No, nosotros lo que queríamos es hacer una obra que sirviera, ¿no? Porque ese sueño compartido que tenemos nosotros de que la atención temprana pues siga ampliando, siga llegando a todos, pues hace posible, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? Aunque lo de Australia no estaría mal. Solamente necesitaríamos vender pues unos 200.000 ejemplares para poder tener medio pasaje para irnos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Lidia había vuelto a compartir la información sobre los días que estaréis en la feria del libro, ¿verdad? Y que pueden acercarse también por allí si quieren compartir algún ratito más. Sí, voy a poner las que me equivoqué en poner esta porque es a las 6 de la tarde que abrimos, a las 5 y media, en la caseta de síntesis que es la número 165. Perfecto. Creo que hay una persona que lo he preguntado. Genial. Para concretar, también os diremos que nos llevamos un euro entre los tres de cada ejemplar vendido. Ya que Claudia ha sacado el tema. Con lo cual, nuestra motivación para escribir y parir el libro en familia precisamente no ha sido la comunicación, nuestro compromiso. Creo que no hay suficientes profesionales en temprana en España para que uno pueda hacerse, pueda recibir algo sustancial con un libro. Lo que sí que nos es sustancial, yo creo, es el respaldo que sientes al ver que hay profesionales, tanto profesionales como los que hoy se han conectado, y los que a lo largo de estos días y del tiempo que está el libro y antes nos vienen demandando información o nos vienen pidiendo nuestra opinión o nuestro curso sobre práctica central de la familia por lo que implica. Porque es muy gratificante para nosotros que estamos un poco en este lado de la docencia, ver que ese interés de profesionales por mejorar su forma de hacer hace unas prácticas de más calidad y más inclusivas. Y eso yo creo que es un beneficio para, va a serlo para la familia, va a serlo para los niños, pero es también para los profesionales y para la disciplina. Entonces, realmente yo creo que eso es lo que realmente nos llena. Genial, pues nada. Muchísimas gracias a los tres por compartir este ratito, por el tiempo que habéis dedicado en la guía, que me consta que es amplio. Tuviste la presentación presencial la semana pasada, que estaba mi compañera Paola de Castilla-La Mancha, ya comentabas, Lidia, una gran aliada siempre. La grabación de esta sesión estará disponible entre hoy y mañana en las redes sociales de Plena Inclusión, por si alguien quiere recuperar esa metáfora o cualquiera de las bonitas reflexiones que habéis podido compartir los tres. Así que si queréis añadir algo más. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los amigos y a toda la familia cercana y lejana. Ahora que no nos escucha nadie, yo tengo por aquí a una prima de Colombia que nos está escuchando y mi tía también, así que desde aquí, hola. Y muchas gracias a Plena por estar siempre ahí, que siempre habéis sido protagonistas de estos cambios importantes. Nada, gracias a vosotros. Si en aliados tan importantes no sería posible. Lo último que os comento, si podéis dejar el ISBN en el documento, en el chat, nos lo piden también algunas personas para, dicen que es más fácil localizarlo así. A ver, ¿te lo dicto? Si queréis yo lo voy a ir. Bueno, en el chat, ¿no? ¿Lo tienes? No, es que, a ver, llega un momento en donde si veo y escribo a la vez no veo, porque la letra es muy pequeñita. O sea, estas son las cosas de la edad, ¿eh? O sea, que no. Es 978-84-1357-251-2. Perfecto. Muy bien. A ti, Dainez. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Adiós.